Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arroba Gracia León y hoy quiero enseñarles a hacer una receta muy especial para mí. Es una receta que aprendí hace varios años, de una torta muy económica de chocolate. Vamos a necesitar, en primer lugar, 3 tazas de harina, 2 tazas de azúcar, 4 huevos, media taza de aceite, 50 gramos de cacao y 2 tazas de café, café que esté tibio y que esté bien fuerte, una pizca de sal y unas cucharaditas de polvo de horner. Ya les voy a ir explicando. Vamos a primero a integrar los ingredientes secos, como la harina, lo integramos, lo tamizamos primero. Ya tenemos la harina tamizada, esto es importante para que no tengan residuos. Tengo un ayudante aquí muy especial, que es mi hijo. Vamos a agregarle 2 cucharaditas de polvo de hornear. Si tienen bicarbonato de sodio en casa también lo pueden usar, ayuda a activar el cacao. Vamos a añadir el cacao, 50 gramos, yo calculo 4 cucharadas, 1, 2, 3, 4 y media cucharadita de sal. Todo esto lo vamos a tamizar y lo vamos a integrar con el azúcar. Esta es una torta muy, pero muy económica, fácil de hacer, es rápida en su elaboración. La pueden hacer en casa con mucha calma. Les va a quedar súper rica, es una torta esponjosa, una torta que tiene un sabor muy especial. Aparte, vamos a mezclar los huevos. Para esta cantidad voy a usar solo 3 huevos. El huevo que tengo son grandecitos. Los mezclo. Los mezclo rápidamente. Añado el aceite. Y añado también el café tibio. El café le va a dar un sabor muy especial a esta torta de chocolate. Es un bizcocho muy rico de chocolate, muy húmedo, muy esponjoso, ya que ahí van a ver. Y vamos a integrar lo seco junto con lo líquido. Aparte, si ustedes pueden ver, tengo un molde que ya está engrasado y en cacaoado. En vez de echarle harina, le eche un poco de cacao para que la torta, al desmoldarla, quede marroncita. Y vamos a integrar. Si tienen una paleta, pueden hacerlo con una paleta. Si tienen un batidor, lo pueden hacer con un batidor manual. También, es muy sencillo. Ya previamente se está calentando el molde, el horno, a una temperatura de 180 grados. Esta es una torta que estoy haciendo para una sobrina, muy especial para mí. Por eso estoy incluyendo en la decoración algunos elementos. También lo voy a adornar con un poco de chocolate ya derretido. Al finalizar esta receta, voy a explicarles cómo lo voy a decorar. De una forma muy sencilla, muy casera, muy especial. Como ustedes ven, esta es una receta muy líquida, pero que termina siendo muy buena. Mezclamos. Cuando ya estén todos los ingredientes bien mezclados, no necesita ser muy batida, sino mezclada más que todo. Voy a poner de un lado el batidor y voy a mezclar con la paleta que tengo. Para asegurarme de que ya todos los ingredientes están bien integrados. Debe quedar así. Esta es una receta líquida. Y al cabo de unos 40 minutos a una hora, a una temperatura de horno de 180 grados, debería ya estar lista. Y... En un molde pequeño de 24 centímetros. Ella va a quedar con un sabor muy rico a chocolate, por supuesto. Y con una esencia de café. Si no tienen café o no les gusta el café, pueden usar dos tazas de agua tibia. La hierven y la dejan que se activen un poco. Bien, esto lo voy a llevar al horno. Y en un rato nos vemos. Bien amigos, después de una hora del proceso de horneado, ya tenemos aquí la torta. Se pegó bastante fácil. Tiene este color porque está con el cacao aquí arriba. Entonces voy a usar un poco de chocolate, para un tar que tengo aquí en mi casa, para poder decorarlo. Pausa. Bien, luego de haber cubierto con una fina capa de chocolate esta torta, para luego pegarlo, vamos a echarle un poquito de coco por los laterales. Voy a escribir el nombre de la cumpleañera Hanna, con estas botas blancas de chocolate. Y voy a decorar un poquito con dandy y una florecita. Vamos a ver el proceso. Bueno, señoras y señores, aquí está el proceso terminado. Una torta sencilla, casera, muy económica, muy fácil de hacer. Y espero les guste, después puedan hacerlo en sus casas.